Eso Puede ser Como vi Y tal vez Fue Sin mirar Nada puede Preparar La excepción De la transformación Cuando fue la última vez Que sonreíste De tan solo Recordar Una mano que llegó Un tatuaje de luz Que te lleva Y es algo Tan raro Sentir que la vida Acelera Y que lo más Es amar y ser Amado Y es Tan raro Tan raro Tan raro Sentir que la vida Acelera Y que lo más Es un salto Es un salto Es un salto Es un salto Puedes ser como yo vi Tal vez como decir mirar Nada puede perdurar La excepción de la transformación El sumo de perdonar El egoísta en cristal se reivindicó El espejo me encontró Batallando con mi propia confusión Es algo tan raro Sentir que la vida será Y que lo más deseado Es amar y ser amado Es algo tan raro Sentir que la vida será Y que lo más deseado Es amar y eres tú Es amar y ser amado 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 Es amar y ser amado